Regresamos una vez más, andamos por acá en tierras catrinas, en tierras capulenses y andamos por aquí de visita en un episodio más de Inexpertos en el Jaripeo ahora nos tocó visitar la corraleta de un buen amigo que más allá de ser ganadero también fue corredor profesional de motocross aquí en México y sus hijos son campeones nacionales así que pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Raúl amigo Raúl, bienvenido, gusto saludarlo como siempre andamos listos aquí conociendo un poquito más de sus instalaciones, de su trayectoria vemos que ya se ha reforzado bastante bien desde la primera vez que venimos aquí a conocer a los toros catrines, que nos puede platicar, como ha estado, como le ha ido en la vida todo bien, todo bien, bienvenidos otra vez, pues sí, pues la habilidad de los jinetes cada vez que nos han hecho favor de contratarnos nos están aventando jinetes más buenos y pues nos ha exigido renovarnos y reforzarnos con nuevos toros como los estás viendo si empezamos a hablar un poquito de la historia de la ganadería la ganadería empieza, ¿hace cuántos años? mira, hace como 22 años ya teníamos toros este, por ahí por circunstancias de la vida nos deshicimos de los toros y volvimos a regresar ahorita tenemos tres años y medio que regresamos ¿quién decide o por qué deciden ponerle los toros catrines de Rancho Tres Garcías? así se llamaba anteriormente, de Rancho Tres Garcías nomás pero se me ocurrió lo de los toros catrines a mí, por lo de que ahora que nos venimos a vivir y a poner el rancho aquí en Capula, pues estamos en la capital mundial de las catrinas dije, pues ya había toros enterradores del sueño, benditos de todo y pues dije, bueno, catrines, catrines me latió algo representativo, pues de aquí, del pueblo de Capula creo que no es pueblo mágico, pero pues es un pueblo que ofrece bastante cultura hay tradición más en época de Día de Muertos y pues en fines de semana, pues se pueden venir a comer hay bastantes lugares atractivos para comer como el restaurante los comparitos, ahí a unos pasos de la Catrina ahí están los comparitos ya es pueblo mágico según, porque normal le faltaba un hotel y ya lo abrieron un hotel boutique que está ahí a unas cuadras del centro ah, ya lo escucharon, entonces pues vénganse a conocer Capula, Michoacán y de paso, vengan y visiten las instalaciones de Los Toros Catrines de Rancho Los Tres García Raúl, iniciando tu historia, inicias como motociclista ¿cómo mezclas el gusto de las motos con el gusto de los toros? híjole, yo creo que primero fue el de los toros y después ya me metí a las motos y a mí me gusta mucho el enduro yo corrí más enduro, nomás solo un año corrí motocross mis hijos, Raúlito empezó en el enduro también y luego fue campeón de enduro de niño y de muy chiquito y luego probó el cross y ya no quiso Andy también empezó directo al cross y les gustó más eso Ahorita no está entrenando, el año pasado quedó campeona nacional Raúlito subcampeón, su moto se le desvieló y desafortunadamente nomás alcanzó a quedar subcampeón que pues es un muy buen resultado pero una temporada estuvo media accidentadona pero hizo muy bien toda su temporada y este año decidimos descansar un poco el nivel nacional ha bajado los estatales hay poca asistencia y yo creo que nomás vamos a ir a Estados Unidos a unas carreras allá este año ¿qué tan difícil es involucrarse en el mundo del motocross? híjole, es muy demandante de tiempo, dinero, esfuerzo y son unas friegas pero viajas mucho inviertes muchísimo tiempo más que nada tus hijos han tenido la oportunidad de correr en otros países ¿qué países han visitado? sí, este Raúlito ha corrido en Colombia, en Chile, en Guatemala en Estados Unidos, en España este, él siempre desde chiquito fue seleccionado mexicano bueno, la historia de las motos y los toros pues es bastante de mi agrado ya que pues también estoy muy familiarizado con las motos mis inicios fueron ir a grabar los jaripeos en moto y pues anduve recorriendo varios estados pero bueno, vamos a entrar a temas de relevancia como son los toros el día de hoy ¿con cuántos toros cuenta la ganadería? con 22 toros grandes entonces con 22 toros grandes ahorita de hecho ahí, un saludo al amigo Alex Alex tiene unos allá en la Tierra Prieta allá con el tío Güero este, ya se nos llenaron las corraletas y está por llegarnos uno que nos hizo favor de vendernos Zarco Hernández ese todavía está en Estados Unidos yo creo que llega la próxima semana la más reciente adquisición el desarmador ahora bendito aquí en en los Catrines en los Catrines ¿cómo adquieren este toro? ¿por qué lo compran? Alex me mandó unos videos y le dijo a a Toño que si me lo vendí a mí y sí sí, Toño Toño accedió a pasarnos ese ejemplar a mí me gustó mucho en los videos y dije que de ahí para arriba ocupamos de ese tipo de toros alguno de los otros toros que también viene haciendo bien las cosas es el ya famoso navideño ¿de dónde adquirieron este toro? que por allá en Setzenguaro Setzenguaro bajó al al doradito de Sinsonsan así es este toro me lo vende un un corredor que seguido trae toros de Estados Unidos le dicen creo el Chuma Sagrero y lo tenían aquí en el Pedregal yo lo veo en un video en una navidad por eso se llama navideño tenemos año y medio con él en la navidad del año antepasado lo compramos y lo compramos pues becerrito y a mí me gustaba mucho su reparos era muy espectacular es muy espectacular en sus reparos sobre todo en los primeros saliendo del cajón es muy fuerte y pues ya ahora que se puso más toro está muy muy fuerte el toro si hablamos del comportamiento de tus hijos con los toros ¿les ves cualidades de que les guste no les guste? híjole este a Andy le encantan los toros Pulito está más renuente a él le gusta mucho lo de la computación y todo eso se clava más en eso pero Andy de hecho hasta nos ha acompañado varios jaripeos a soltar a ella le gusta mucho la computación se refiere al Xbox todos los días en el Xbox en su computadora juega otro de los toros también que por ahí pinta para ser una de las estrellas es el ya famoso Choco Crispis que jugó en la alberca de Capula así es así es Choco Crispis es toro muy muy joven que yo todavía no le quería echar así jinetes me lo quería llevar despacito pero no se rajó lo trajo colgado el toro tiene buen temperamento y tiene pues todas las cualidades para aguantar ya ya jinetes más fuertes algo que pasó en esa jugada aquí en Capula Michoacán es de que la plaza se inundó pues bastante impidiendo casi que se llevara el jaripeo pues se organizaron se pusieron de acuerdo tanto la persona encargada del evento como el ganadero para conseguir pues acerrín tierra para cubrir todo todo lo que estaba cubierto de agua llevaron por ahí una bomba para sacar el agua ¿por qué decides tú jugar en estas circunstancias? Híjole más que nada por la amistad con los empresarios te confieso que estaba muy muy nervioso muy preocupado pues un resbalón podría costarle una lesión fuerte a algún toro y afortunadamente no vimos que el navideño digo el navideño el R15 estuvo a punto de sacarlo resbala dos veces y se va a dar la revancha porque ni Andy ni yo nos quedamos muy a gusto el toro resbaló dos veces y nos vamos a ver ahí en el de Cuisillos con el R15 y el sátiro de picoremo otro de los toros emblemas de la ganadería el makoki ¿dónde lo adquieres? ¿a quién se lo adquieres? el makoki también es un toro americano que lo compró Alex Ruiz y luego un día fuimos a jugarlo y decidí vendérmelo y pues a mí el toro me encantó y se quedó aquí hablar hoy en día de ser ganadero es un tema bastante complicado por ahí hemos visto que el cajón que tú manejas es un cajón bastante cómodo ¿cómo llegas tú a tener esa comunicación con los jinetes para que de alguna forma u otra puedan trabajar sin estar peleando sin estar alegando? fíjate que pues algo que yo creo que los jinetes no van a dejar mentir yo no me gusta pelear con ellos a mí me gusta que salgan bien digo a todo el mundo le gusta ganar el tumbar es ganar y a ellos quedarse les ganar pero me gusta me gusta hacerlo de la mejor manera pretal delgado cajón bajito para que no haya que hay es que traes un cajonzote se cayó por el pretal yo creo que jugar limpio es la manera de trabajar de nosotros algo que te caracteriza también es la manera en cómo seleccionan los toros para ir a jugar siempre llevas toros de diferentes colores no siempre va a la misma línea y más aparte tienes mucho toro mexicano así como toro americano así es y fíjate que es algo que yo le decía al Gordis vamos a meter colores diferentes y todo hay ganaderos no voy a mencionar pero he ido a varios jaripeos a ver aparte cuando tenemos la oportunidad me gusta ir a ver aprender cosas nuevas de otros ganaderos y me ha tocado ver que sacan ocho toros negros y uno café y uno amarillo pero los ocho negros te quedas ahí no es el mismo ah no ese tiene el pernito tantito casi idénticos los toros a mí eso en lo personal no me gusta y me gusta que los toros sean diferentes además tenemos amarillos colorados negros con blanco blancos con negro blancos con negro rayaditos de todos colores y me falta yo tengo ganas de un toro peloncito pero no ha llegado el bueno no me ha llenado quiero un toro sin cuernos sin cuernos otra de las cosas que pues yo creo que es una pregunta importante para cada ganadero con el que nos hemos presentado cuánto bueno ya que manejas una gran cantidad de toros a cuánto asciende el gasto mensual en la alimentación de tus animales ahí varía un poco depende de la pastura también pero sí yo creo que se comen como unos 30 mil pesos mensuales 30 mil mensuales entre pastura y el alimento cómo le haces tú para mantenerlos qué actividades realizas te dedicas al cultivo no pues a trabajar en unos restaurantitos que tenemos ahí es lo que lo que nos ayuda y de repente ya gracias a Dios que hemos tenido jugadas ya ellos se han estado comprando su alimento últimamente este mes ha sido un mes un poco cargado de trabajo has tenido varias presentaciones cómo te sientes tú de llevar tus toros a diferentes plazas de diferentes regiones aquí en Michoacán no pues contento con la confianza de los empresarios de que nos han estado volteando a ver hemos trabajado muy bien los toros en cada presentación luego superan nuestras expectativas pues digo hay muchas veces pues al final se cansan las máquinas que no se canse un toro pues de traerlo tanto a veces llegan a no jugar como uno espera pero la verdad es que de todos estos trabajos que hemos tenido los toros han respondido muy bien por ahí tienes un toro llamado el código rojo quien lo bautiza donde lo adquieres ese toro lo adquirimos en un me mandaron unos videos de un amigo carnicero y este me dice mira este lo quieren salvar mira como lo ves y lo fuimos a ver estaba en Nuevo Uricho ya no le querían cambiar el precio porque le di una jugadilla y el toro la verdad es muy bueno y total que llegamos a un arreglo y nos lo trajimos y ellos ya le llamaban el código rojo y nos gustó y se le quedó el código rojo quien te ayuda a ti a bautizarlo el nombre de los toros a ponerle su nombre quien es el encargado de bautizarlos fíjate que nosotros y luego ya lo consulto con mi hija con mi señora con Raulito y luego viene Alex y dice ya está repetido ya me regaña ya ves como es pero finalmente si de aquí varios los hemos bautizado nosotros con la aprobación de Alex por ahí llegó el AMG un toro de pinta mexicano de genética americano como lo adquirieron quien te lo vendió ese también viene de Zarco Hernández él se lo vende a Omar Hernández se llama también es un amigo de ahí de Purinsicu ahora tiene la ganadería La Agonía Rancho La Agonía le mandamos un saludo ahí al compa Omar y él me hace el favor de vendérmelo a mí desde que me mandó los videos me gustó mucho el toro y ha respondido muy bien también uno de los toros que ha causado sensación y que ha estado dentro de tus cartas fuertes a la hora de de presentarlo es el famoso R15 toro mexicano toro mexicano toro mexicano de una genética importante ese toro supuestamente de pláticas y la la constancia que trae y el fierro que trae viene siendo hijo de un toro que era mío hace muchos años que yo le vendía a los Malboro y nace este toro con las vacas legendarias de Sedeño y este toro lo adquiere de Becerro un amigo de aquí de Irazio y a él nos lo vende junto con otro que teníamos ese no nos gustó tanto ese sí ya lo cambiamos ¿Qué cualidades debe tener un toro para que pueda formar parte de de los toros catrines de Rancho 3 García? Pues más que nada que cumpla y otra cosa que no nos gusta que no se comporten en el cajón yo creo que eso es un mal espectáculo tanto como para la gente que paga un boleto como para uno que está ahí que te va a pasar mal el rato yo he visto que se avientan 25 minutos con un toro ahí dando vueltas como y no se presta que estén golpeando y todo y a mí me gustan los toros limpios un toro que no me gusta es un toro que juega por los paneles esos toros sí hemos tenido varios y los hemos ido cambiando eso no para estar en el gusto ahora ya tan exigente del público que ya cada vez se empapó más hay ganaderías cada vez más buenas traen toros más buenos pues necesitamos ir limpiando las corraletas de ese tipo de animales Ahora que te has enfrentado con palomillas más fuertes más reforzadas la pregunta sería ¿Tú crees que existe la escasez de jinetes o crees que hay exceso de trabajo o exceso de jaripeos? Híjole pues se hablaba que todos los jinetes buenos estaban en Estados Unidos yo creo que quedan muchos aquí en México hay muchos hay demasiados jaripeos pero también hay muchísimo jinete aunque sí te puedo decir que nos hemos enfrentado con muy pocos de los meros buenos tienen demasiado trabajo ellos también yo creo que jaripeos hay en exceso y hay muchísimo trabajo para todos la ganadería pues bien lo vieron ya en diferentes videos se conforma de diferentes toros tanto americanos como mexicanos pero creo que la ganadería se inclina un poquito más por el toro mexicano hay más mexicanos en los corrales ¿por qué? mira me traje unos de mis vacas vienen de con Manolo Caballero venían cargadas de un toro de los destructores ahí tengo tres toritos que me funcionaron de ya de mis vacas en esa ocasión nos dio más más becerras que esperemos este año ya se carguen pues los mexicanos que tengo este lo compré chiquito también de allá viene este es hijo del iphone 5 un toro que fue leyenda muy bueno el torito este pues mexicanos si no hay no hay tantos pero los que hay son toros que a mí en lo personal se me hace que tienen tienen más ley como que no se rajan tan fácil son más bueno traen más bravura son más cumplidores siento que no se acobardan tanto por la escuela más de trabajo este llegan muy bien de los viajes hemos ido a jugar lejos y bueno un mexicano que tenía no me gustó ese sí llegó muy mal muy madreado el viaje acalenturado no podía ni caminar ya lo tuvimos que medicar y todo y no jugó no jugó lo que jugaba y con un viaje de 5 horas y media ya ese sí lo cambiamos mencionaste algo muy importante la medicina en el rancho cada cuando viene el veterinario el veterinario como es que los atienden ustedes mismos los atienden lo que son sus vacunas son sevilla su carbonosa sus desparasitadas lo que es cada 6 meses lo hacemos nosotros cualquier cosa que notemos rara de un toro viene el veterinario el veterinario también viene constantemente a checar el pie de cría y ya pasa y ve los toros cuando un toro le sacan bolas o algo así vienen y nos los atienden si te tocó ver el video por ahí cuando nos rajaron el macoqui viene el veterinario lo cosió esas cosas así ya que mientras no sean vacunas que sea alguna enfermedad de un animal inmediatamente viene el veterinario el equipo de trabajo que atiende al rancho de cuantas personas se conforman pues que están dedicados al 100 a los puros animales está el chelelo y el famosísimo gordis que es mi mano derecha aquí el que trae el camión el que está al pendiente de los toros de cualquier cosa más de lleno todos ellos originarios de capula de aquí de capula y los caporales pues tengo unos caporales de capula y unos de irache que tan difícil ha resultado para ti salir a jugar la carretera que tan complicado es para ustedes andar en carretera fíjate que nos había ido muy bien hasta ahora que veníamos de aquí de Siracuaretiro nos salieron con unas cosas que ni yo sabía y yo creo que se las estaba inventando el policía digo viva México que ese camión no es para toros que necesitaba moverlos en una en una jaula ganadera de trailer le digo como voy a traer 6 toros entonces llevamos 6 toros 6 y medio con el tuntún y que quería que en un trailer que el camión estaba muy viejo para circular en carretera que tenía que sacar un permiso aparte para circularlo en carreteras federales dije pues yo traigo una tarjeta de circulación y ahí nos aventamos una legata que estaba en 5 mil pesos la multa y le dije pues llévatelo le dije bájense vámonos y pues ya no quiso ya no quiso llevárselo lo que iba a hacer con el camión ahí pero pues cosas para asustarte y eso no se vale para que no se dejen todos los amigos ganaderos andan bravos bravos estos tipos y yo creo que él me dijo que conocía a Barriga y le digo pues tú has de saber que él tiene camiones de estos ¿cuándo lo has visto con una con una jaula con una jaula yéndose un jaripeo en un trailer y digo no pues como crees algo también que es importante el toro más contundente y temido del rancho ya el famoso tuntún ¿por qué lo adquieres? ¿qué finalidad? ¿cómo hay que hacerle para que tus toros se presenten y lleves al tuntún? mira el tuntún lo compramos con la finalidad de ayudar al empresario que vende un poquito más de chela luego a veces se juegan bien rápido los toros y pues la gente no se queda así picadita cuando nos contratan con los 10 toros lo llevamos al tuntún de regalo y pues siempre que le monten 3 personas y ya el empresario decide que le regala a veces les dan un 12 ahorita ya por un 6 andan matando y luego los jaripeos que están baratos pues se suben al tuntún ese torito llegó y pues la novedad es algo chistoso pero ha estado reparando bien recién ya lleva su primer desmayado ya montarle al tuntún ya también incluye un kit de primeros auxilios andale si no el tuntún se ha vuelto parte importante aquí del rancho ¿dónde lo adquiriste? ¿de dónde lo trajiste? el amigo Diego no me acuerdo cómo se apellida tiene un criadero en Valle de Bravo y él nos hace favor de vendérnoslo ya no lo trajeron para acá bueno pues el tuntún se ha vuelto una sensación algo bastante novedoso para el show de medio tiempo dentro de un jaripeo pues conocimos un poquito acerca de la historia del trabajo que se desempeña aquí en las corraletas de Rancho Los Tres García creo que pues es una ganadería que tiene bastante que ofrecer en el mundo del jaripeo así que le vamos a pasar pues ahora sí que la batuta al amigo Raúl para que nos diga sus números de contratación y redes sociales donde lo pueda seguir la gente así es estamos como Rancho Los Tres García en Facebook y en Instagram y el número de contrataciones es 4431 653508 o con el buen Gordis que no me acuerdo su teléfono pero ahí se los vamos a dejar en el enlace del video y pues ya lo conocen la verdad es que tiene uno de los mejores ranchos yo creo que hoy en día las instalaciones son perfectas es el único rancho que cuenta con una pista de motocross y que pues posiblemente más adelante vaya a haber competencias aquí de motocross nacionales y estatales que más podemos agregar amigo Raúl pues que estamos a sus órdenes y pues agradecer nuevamente a los empresarios a los comités de fiestas que nos han hecho favor de invitarnos ya nos invitaron por ahí a Siragüen a varias fiestecitas y les ha gustado mucho nuestro trabajo la ganadería está completamente disponible a nivel nacional a nivel nacional este tenemos los vehículos en muy buenas condiciones para que nos lleven a su jaripeo que no se preocupen de que no vamos a llegar o algo nosotros llegamos puntuales y es garantía de que les vamos a quedar bien digamos tenemos una jugada dos horas de Morelia ¿cuánto es el tiempo que ustedes tardan en prepararse cargar el camión salir viajar ¿con cuánto tiempo de anticipación llegan? mira nos gusta llevarnos hasta los toros limpios necesitamos temprano los caporales de acuerdo al tiempo bañamos los toros cargamos y nos vamos y normalmente los jaripeos ya ahorita ya se acabó eso de que empezaban a las cuatro todas las veces hemos estado jugando el primer toro seis, quince seis y media de la tarde pero nosotros llegamos a la una y media dos para que los toros descansen normalmente siempre le tiramos como si fuera a las cuatro llegar dos horas antes mencionaste algo muy importante que si es un tema a tocar ¿crees que afecte el horario en el que se juegan los toros para el público? pues a mi se me hace un poquito falta de respeto me ha tocado ir de espectador te citan a las cuatro de la tarde esa vez estaban apenas probando el audio a las seis y media se jugó el primer toro dos botellas y dos botellas después y sin ver sin ver nada creo que si es medio molesto pues que no empiecen y en esa ocasión ni siquiera estaba tocando la banda estaban probando y eso yo pues la única invitación que le hiciera por si a los empresarios de perder esternos con la bandita y todo o sea para que aguante la gente ahí porque todos llegamos temprano para un buen lugar en esa ocasión rentamos una mesa estábamos pues hasta adelante pero sin ver nada eso si no está chido no estamos platicando bueno pues hasta aquí llegó el video del día de hoy acompáñenos en la próxima aventura Rancho Los Tres García Los Toros Catrines originarios aquí de Capula Michoacán denle like y nos vemos en la próxima ¡Gracias!